Quiero mostrarte este trabajo y ya de paso aclarar algunas dudas para algunos clientes que piden presupuesto por primera vez y no nos conocen y lo hacen porque nos han visto en las redes sociales. Por ahí, sin saber lo que hacemos y creyendo que va a ser igual que el presupuesto que pidieron en su barrio o en su ciudad. Esta camioneta es una Volkswagen Amarok, viene de Villa Ángela Chaco, 1.100 kilómetros hay de distancia hasta Buenos Aires, desde allá. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, mirá, este es el procesador. Pusimos un Helix DSP Mini que es un procesador alemán, hecho en Alemania y el software también está hecho en Alemania, el software con el cual se calibra y se deja todo puesto a punto. Este es un amplificador de cuatro canales Morel. Este amplificador de cuatro canales está puesto para amplificar en semiactivo porque vamos a poner los dos mid-bass en dos canales y los medios altos y los tweeters en los otros dos canales con el crossover que trae el mismo medio alto y el tweeter. Y para los bajos vamos a usar el amplificador Finis Gold. El amplificador Finis Gold está hecho para una caja que vamos a poner acá. Esta parte viene detrás del respaldo. El cliente quiere un 3 vías frontal, como ya hemos hecho otra camioneta. Para 3 vías frontal estos dos parlantes van a estar amplificados con el Morel de cuatro canales. Y se fabrica una pieza acá que no va a ser la original, que va a contener el parlante de medio alto. El parlante que vamos a utilizar es este, Virtus Nano Carbon Integra. Es de Morel, viene plano y viene medio alto y tweeter con el estilo Soul's Point. ¿Qué quiere decir Soul's Point? Que el tweeter y el medio salen del mismo sitio, salen del mismo espacio. Ahora, este presupuesto para esta camioneta ronda entre los 2.500 y 3.000 dólares. Entonces, claro, una persona que viene al local por primera vez, que no sabe lo que nosotros hacemos y en otro lugar le presupuestaron un subwoofer bajo el asiento y cuatro parlantes de marcas conocidas y le pasaron 700 dólares todo, obviamente estamos muy lejos. Pero yo creo que lo que quiero decirte es que nosotros no vamos a hacer nunca la opción más barata. Nunca vamos a hacer la opción más barata por más que querramos. ¿Podemos hacerlo por menos plata? La verdad que sí, en nuestro local se puede armar el mismo trabajo o muy similar, con menos dinero y va a quedar mucho mejor que en cualquier otro lado también. Lo que pasa es que nosotros, esto es el promedio que hacemos, o sea, cuando el cliente viene con una camioneta como esta, presupuestamos de acá hacia arriba y no de acá hacia abajo. Y entonces muchas veces a la gente le parece muy caro o algo que no estaba dentro de lo que pensaba gastar. Pero podemos hacerlo por menos con distintos materiales. Por ejemplo, usamos este amplificador Recoil, que es una marca china. En China se usa y se distribuye muy bien. China ha avanzado mucho también en tecnología, no es lo tan malo que era antes. Este amplificador y procesador tiene cuatro canales y reemplazaría a este y este sumados. Incluso este amplificador Recoil viene con placa Bluetooth, lo cual no hay que agregarle un valor extra. El precio del Recoil con amplificador y placa Bluetooth es de 500 dólares y acá tenemos un valor de 500 dólares en el DSP Solo, 170 dólares, 160 dólares la placa Bluetooth y el amplificador Morel de cuatro canales cuesta unos 600 dólares más o menos. Entonces ahí nos ahorramos unos buenos billetes usando el chino Recoil. ¿Es malo? Yo te podría decir que es de la calidad a la que están acostumbrados todos en Latinoamérica. Esto es otra cosa. O sea, esto es bueno. ¿No? Esto es bueno, pero nada que ver al lado de un producto que se usa todos los días en Europa y en Estados Unidos. Con respecto al cableado, por ejemplo, cable de cobre Stinger, porta fusible D-Distribution Block Stinger, este porta fusible trasero, porque si llega a haber algún corte acá, en este cable, llega a haber algún cortocircuito, no funciona el cortocircuito desde los capacitores hacia el corto. Los amplificadores tienen capacitores que si hay un corto en el cable pueden volar. Entonces esto no lo resigno. También lleva otro porta fusible Stinger cerca de la batería. Eso tampoco se puede resignar y bajar de precio. Acá estamos poniendo un subwoofer en una caja que fabricamos nosotros con un amplificador Finigold y eso podemos reemplazarlo por una caja amplificada de Helix. ¿Va a sonar igual? No. Pero vamos a obtener menor precio con un producto de buena calidad igual. La caja, mirá, nosotros la hacemos con fibra de vidrio y madera. Te voy a mostrar. Acá está la carpintería donde está Ayrton justamente trabajando en la caja. Con un subwoofer Moro de Primo. ¿Te ayudás? Ese amplificador y esa caja no vale lo mismo que esto. No suena lo mismo tampoco. Con respecto a los componentes de las puertas, este Morel Virtus Nano Carbon Pro cuesta unos 500 dólares versus podemos usar simplemente dos vías acá. Un tweeter de un componente Helix puede costar 50 dólares. Y el Mid-Bass de la línea L, esto viene en conjunto, podrá costar unos 160 dólares todo el juego. Entonces bajamos mucho sin perder las marcas, sin entrar en marcas comerciales que se venden en supermercados. Pero bueno, como suponemos que el dueño de un auto de estos podría llegar a disfrutar mejor un buen sistema, nosotros presupuestamos de movida similar a esto. Si la persona va a hacer mil kilómetros para llegar hasta acá, se pueden imaginar que no va a instalar un sistema en tri-level. Pero también nosotros podemos hacer sistemas en tri-level. En invierno cae el trabajo con respecto a lo que son los meses de más calor y hay que tratar de que ningún pescado pequeño se nos escape. Así que si te parece muy caro el presupuesto que nosotros te pasamos de movida, podemos hacerlo por menos dinero. También podemos hacer sin tratamiento acústico o usando calidades de menor precio. Nosotros acá estamos usando estándar. Existe el practic también. O sea, hay una gama muy importante de cosas. El tema está en que para mí, conociendo cómo va a quedar, conociendo cómo suena y conociendo de calidad de sonido, me gusta este tipo de trabajo. Esto yo lo haría en mi auto. Lo otro no. Pero bueno, va a quedar bien igual. Te va a gustar igual. Así que si estás en duda, acércate. Vení a charlar con nosotros. Decime, vi el video que se puede armar en tri-level y te pasamos un presupuesto más ajustado. Porque la gente muchas veces ve el precio y no te lo dice. Y te dice, bueno, lo voy a pensar. Y no tiene la opción más barata. O no tiene la opción de decirte, mirá, la verdad que quisiera hacerlo por mil dólares y no por dos mil quinientos. Muchas veces la gente se queda con ese tres mil o dos mil quinientos y dice, ah, no, no llego. Entonces no, no lo voy a hacer. No, vení que lo hacemos por menos si querés también. También sabemos que mil dólares es mucho más de lo que te van a presupuestar en otro lado. Sabemos que mil dólares es mucho más de lo que te vamos a presupuestar en otro lado. También nosotros queremos vender. ¿Y cómo vendemos lo que nosotros hacemos? Así. Si no, estaríamos presupuestando los mismos parlantes que encontrás en el supermercado. Y vos comparando, ah, ¿cuánto está en Installer? El Pioneer de 6 pulgadas. Y, ah, mirá, en el supermercado vale más barato. O en Mercado Libre lo vi más barato al Pioneer de 6 pulgadas. No, no lo compremos en Installer. Vayamos al supermercado Walmart. ¿No? Así funciona. Así funciona la cosa. No podemos mantenernos en un estándar de supermercado porque no tenemos el poder de compra que tiene un supermercado. Ah, vos vas a ver el parlante en la góndola. Va a decir 100 dólares, 50 dólares el Pioneer. Y vas a preguntarle a la persona, hola, ¿cómo te va? ¿Estos Pioneer andan bien? ¿Qué te van a decir? Sí, anda bien. Hace cinco minutos vendió un calefón, vendió un termotanque, una cocina. O sea, no tienen la menor idea de lo que es calidad de sonido. Entonces nosotros vamos hacia otro rumbo. El presupuesto más barato nuestro se va a acercar a algo que vos conseguiste en otro lado. Pero no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Si buscas por precio, desgraciadamente yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Yo no resigno calidad. Yo quiero que tu auto quede bien y que no se te quemen las cosas y que no te haga ruido. Que no te haga ruido de motón. También se puede instalar sin procesador, con adaptadores de impedancia. Eventualmente lo hacemos. Pero es difícil que suene bien. Es difícil que suene bien.